Esto que canto es un sentimiento De todas las cosas malas que he hecho Yo si me arrepiento Esto que canto es un sentimiento De todas las cosas malas que he hecho Yo si me arrepiento Esto que canto es un sentimiento Solo al micro le puedo contar lo que yo siento Yo, yo, así me la pasaba Meses, semanas, fumando marihuana Y todas esas madres Ya ni les he acaso los consejos de mi madre En la secundaria era un desmadre Decían los maestros que era insoportable Que era insoportable Bueno, cambiando de tema La neta vale verga No pude cumplir todas mis metas Todo me valió Deje de estudiar Porque solo me la iba a pintear Solito me perjudiqué y a tiempo no pude cambiar De tantas sustancias me sentía muerto en vida Pero pude cambiar esta vida Y salir del agujero Y ahora me convertí en rapero Esto que canto es un sentimiento De todas las cosas malas que he hecho Yo si me arrepiento Esto que canto es un sentimiento Yo ya no me acepto por tanto pinche pecado que he cometido Me la paso en la calle en vez de estar dormido Yo ya no hago caso Muchos me dijeron que no me fuera por el camino malo Era Dios pero ganó el diablo En secundaria fue de lo peor Y ahora se los cuento en esta canción Como no Yo soy el diablo en persona Me ponía violento cuando explotaba las cronas Pero ya no quiero ser malo Ya no me quiero drogar Pero solo así me siento genial Ya no quiero hacer malo Ya no me quiero drogar Pero solo así me siento genial Esto que canto es un sentimiento De todas las cosas malas que he hecho Yo si me arrepiento Esto que canto es un sentimiento De todas las cosas malas que he hecho Yo si me arrepiento Esto que canto es un sentimiento De todas las cosas malas que he hecho Yo si me arrepiento Esto que canto Es un sentimiento De todas las cosas malas que he hecho Yo si me arrepiento